Un día más a Destiny, en el vídeo de hoy gente vamos a estar consiguiendo el lanzagranadas exótico mensajero muerto y para ello necesitáis esta misión, matar al mensajero pero antes para nosotros conseguir esta misión vais a tener que hacer las misiones de temporada vale, no todas, simplemente vais a tener que hacer una misión que hay justo antes de esta para que os den esta, la de operación, el Bruce una vez que tengáis esta misión son llegar hasta el séptimo paso, hasta el paso 7 el paso más complicado es el 4 o es el que más os puede confundir, quizás, pero no lo creo porque simplemente vais a tener que venir aquí a las aventuras y canjear este desafío semanal vale, una vez, bueno de temporada, una vez que pilléis este, que lo canjeéis os venís aquí al CLME, venís hasta aquí os muestro a la mesa de guerra lo abrís, entráis aquí y elegís una de estas dos mejoras, la que ustedes queráis porque ese desafío te va a dar la perspicacia que es lo que necesitáis, vale aquí, pues bueno, te dan armadura de temporada con estadísticas altas o puedes pillar este, que es el que pillé yo al completar actividades del mundo de trono en misión de campaña, se obtiene más información psicogénica vale así que bueno eso ya es decisión de ustedes si queréis armadura o si queréis esto vale yo he empezado por este el caso es que cuando ustedes hagáis esas mejoras habláis aquí con Lord Saladino no sé qué, no sé cuánto y llegáis al paso 7 vale llegáis al paso 7 de esta misión y os hablan de esta misión que es cuando os la dan ¿qué ocurre con esta misión? que básicamente desbloqueáis una nueva misión que vamos a tener aquí arriba que es esta de aquí ok Box Obscura y es la que hay que completar para nosotros poder hacerla y conseguir lo que viene siendo ese lanzagranada exótico en cuanto al catalizador de esta arma gente lo más seguro es que lo que vayamos a tener que hacer es esta misma misión pero en maestro vale no sé si estará la próxima semana o la siguiente o cuando la pongan vamos a tener que hacer esta misma misión en maestro y ahí será cuando nosotros consigamos lo que viene siendo el catalizador o al menos eso es lo que creo yo vale vamos a ver qué es lo que pasa así que gente espero que el vídeo sea de ayuda de ser así suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo aquí os dejo con el momento donde bueno yo y unos chavales completamos esta misión tengo una agradable sorpresa para ti algo que seguro marcará la diferencia pero antes hay que despejar el espacio aéreo ya has oído a la emperatriz roba uno de esos interceptores y acaba con esos cañones antiaéreos se acerca un bombardeo orbital deprisa no sé quiénes andan detrás de esta operación pero van a sacrificar su base para destruir las pruebas si mis legiones estuvieran dentro también lo harían y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No puede ser nada fácil. Ellos no son mi pueblo. Los refuerzos cabal están estrechando el cerco. Los ablandaré para que tú los remates. ¡Suscríbete! 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 Hasta que no bajemos los escudos, no podremos destruir esos transmisores. Holiday divisó los generadores mientras sobrevolaba el otro lado del campo de batalla. ¡Had pedazos su frente, guardiana! Dejes más que desolación a tu paso. ¡Suscríbete! 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 ¡Rápido! ¡Como destruyan la fuente de la transmisión, puede que jamás encontremos al responsable! ¡Elimina los observadores siónicos para frustrar los ataques de artillería! No te preocupes. La guardiana llegará a tiempo. Yo no me preocupo nunca, comandante. Solo quiero ver a mis enemigos destruidos. No te preocupes. 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 su operación. Tenía la esperanza de que mi padre viviera su exilio en paz, pero incluso ahora supone una afrenta para mí y para los Cabal. Reanudaremos la operación en este emplazamiento para averiguar más. Mientras tanto, la vanguardia dará con el Leviatán y tu padre. Si lo hacéis, yo misma me encargaré de él.